3, 2, 1, José, hace 5 minutos de hacer los cambios ¡Cambia! ¡Cambia! ¡Venga al davant! ¡Mes! 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 ¡Vale! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Mirad la pilota! ¡Vamba! ¡Añor, tú comienzas, eh! ¡Presión! ¡Vale! ¡Vaba, miré! ¡Va,ñor! ¡Move! ¡Vamos, chicas! Segunda línea Segunda línea Vamos, y salta Vanal, vamos, salgo en un A cambio Baja, tío 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 Baja, tío